Bienvenidos al Centro de Emprendimiento Continental. En esta oportunidad vamos a retomar el uso, el diseño de una herramienta muy importante para analizar a los competidores, denominado el cuadro de las características comparativas de esto. En esta oportunidad vamos a un poquito extendernos en el proceso de cómo se puede realizar el uso de esta herramienta. Es importante entender de que conocer los aspectos de la realidad, básicamente de las herramientas que se puedan utilizar dentro de las ciencias administrativas para generar mejores oportunidades de negocio, pero más allá de conocerlos, es vital practicarlo, entrenarse y de alguna manera volverse un experto en las herramientas. Por ello es que vamos a empezar a establecer esos lineamientos que nos van a permitir a nosotros formular, diseñar y posteriormente utilizar el cuadro de las características comparativas. En primer lugar, todos nosotros podemos concebir una idea de negocio, ya sea individual o colectivamente. Sin embargo, siempre es importante el trabajo en equipo, dado que las empresas que son generadas por equipos de trabajo tienen más probabilidad de éxito y las grandes empresas que hoy en día tenemos pues tienen esa estructura en principio. Entonces, lo primero es identificar un producto, ya sea un bien o un servicio, que nosotros tengamos la intención de poner en el mercado. En este caso voy a tomar de ejemplo pues un colchón, imaginemos que quiero abrir mi empresa de fábrica de colchones y una vez identificando ya el producto, más o menos el sector en el que voy a trabajar, pues ahora lo que tengo que hacer es trabajar, elaborar, diseñar este cuadro entre filas y columnas. Mínimo cuatro columnas y bueno, el número de filas pueden ser ocho, pueden ser siete, pueden ser seis. ¿De qué va a depender el número de filas? Va a depender de la cantidad de atributos, la cantidad de variables que se puede identificar del sector. Recordemos que un aspecto fundamental en esta herramienta es en identificar esas variables, esos atributos que tiene el sector de comparación. Y las columnas nos sirven para poder colocar la información de los competidores. Obviamente vamos a tener que identificar primero a los competidores, ya sean directos o indirectos, ya sean locales, regionales, nacionales o internacionales. El tercer paso es identificar a estos competidores. En este mundo globalizado siempre es importante tomar de referencia a las empresas internacionales. Sin embargo, va a depender mucho de tu escala cuando plantees tu idea de negocio. Si mi escala de idea de negocio está dado más para un mercado local, atenderé más la necesidad de buscar información de los competidores locales, sin dejar de vista el panorama de crecimiento, obviamente. Pero si yo quiero hacer una empresa de talla mundial, pues es obvio que tengo que comenzar a trabajar también la identificación de competidores internacionales. En este caso, teniendo de ejemplo al Colchón, pues he identificado tres competidores. Como podemos observar, hay dos empresas nacionales y una internacional, Grupo La Grande y Paraíso, que son peruanas, y Colchones El Cisne. Entonces, teniendo claro quiénes son estos competidores, lo que voy a hacer ahora es identificar las variables del sector. Entonces, por ejemplo, todas las plantas tienen que estar ubicadas en algún lugar. No se producen los colchones al aire o de la nada. Entonces, la ubicación es un factor, es un atributo, es una variable que hay que comparar. El horario de atención del mismo modo, el trato con el cliente, qué tipos de producto, no solo colchones, y si son colchones, qué tipo de colchones, el precio, definitivamente, hay variedad de colchones, hay variedad de precios, certificaciones del producto, si tienen o no tienen alguna ISO o otro tipo de certificación. El nivel de instrucción del personal cuenta con mano de obra calificada, muy calificada, poco calificada, tienen estudios, son universitarios, son de educación superior técnica. Esas características vamos buscando posteriormente, pero en esta oportunidad hay que identificar tantas variables como no son útiles. Por eso es que el número de filas, como el número de columnas, están en función a su ambición de buscar esta información y de hacer un buen trabajo. Cuanto menos competidores analicemos, tendremos menos insumos para poder diferenciarnos de ellos. Entonces es importante trabajar tres, cuatro competidores con por lo menos unos ocho a doce variables. Estas variables van a depender del sector, no todos podemos trabajar las mismas variables, dado que las empresas en algunos casos tienen sus particularidades. Entonces, un poco estructurando ya este cuadro de las características comparativas, podemos ver nosotros aquí, que tenemos en la parte de las columnas, identificadas a nuestros competidores y en la parte de las filas tenemos las variables o atributos del sector. Entonces, lo que posteriormente tengo que hacer es un trabajo de campo. Tengo que ir a buscar páginas web, pero yo particularmente les recomiendo que si es un negocio local o regional, fueran a visitar al competidor y hacer un trabajo de manera más vivencial, no de computadora, porque el error que cometen la mayoría de emprendedores es analizar al competidor sentado en un escritorio frente a una computadora. Y básicamente la información a veces en la internet está desfasada o no la encontramos, y como los emprendedores a veces quieren solo terminar una herramienta, pues inventan datos. Lo peor que se puede hacer al utilizar una herramienta de esta naturaleza, en realidad en todos los elementos o las dimensiones, es inventarse datos. No inventemos datos, evitemos esa práctica. Una vez que ya hemos trabajado el acopio de información, entonces ahora nos queda simplemente analizar esas particularidades del sector y sus características que cada competidor tiene para con cada atributo variable, a fin de que nosotros podamos identificar de manera puntual esos aspectos que nos diferencian. Una vez que ya hemos analizado la información con el cuadro, pues ahora lo único que nos queda es trabajar la generación de esas ventajas comparativas o ventajas competitivas. ¿Ok? Lo que nos va a hacer diferente. Reflexión de la sesión del día de hoy. La herramienta solo será útil siempre y cuando se haga un buen trabajo de campo. Caso contrario, la herramienta carece de sentido y de valor para un emprendedor que va a tomar una decisión de invertir o no. Muchas gracias y los veo en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.